... Estamos aquí con el senador Daniel Martínez del Partido Socialista. Hace pocas horas el congreso extraordinario de esa fuerza política eligió justamente a Daniel como cabeza de lista, de la lista 90 al Senado. Gracias por acompañarnos. Un placer, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Bien. ¿Cómo se lee ese respaldo? ¿Pasa a ser Daniel Martínez la principal figura del Partido Socialista desde este congreso del fin de semana? No sé. Por lo pronto, bueno, tuve el respaldo casi unánime de los congresales para el primer lugar, lo cual, bueno, por lo pronto es una satisfacción personal, ¿no? Esto de, para por lo menos quienes militamos en el Partido Socialista y empezamos en plena dictadura, como es mi caso, es, pucha, un reconocimiento fuerte, ¿no? Tener casi unanimidad, más del 98 y pico por ciento de los votos. Es un gran reconocimiento. No sé, yo qué sé, yo nunca pienso en la política desde... O sea, o trato de no pensarla. Siempre que uno tiene su corazóncito, su ego, pero trato de no pensarla desde el posicionamiento personal, sino del compromiso con las ideas, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Así que, por lo menos, para eso estoy. Se lo pregunto porque, de alguna forma, quienes ven de afuera esa interna pueden decir, ha habido realineamientos dentro del Partido Socialista con algunas de las figuras que en estos últimos tiempos estaban un poco siendo la cara del Partido Socialista que aparecen mucho más abajo. Puede ser, sí. De todo forma, yo tenía el respaldo del conjunto, digamos, las sensibilidades del Partido. Pero creo que es un respaldo que, más que nada, se debió a estos cuatro años de trabajo. Yo me dediqué, digo, no soy hombre para la pelea chiquita ni para destruir, más que nada he trabajado mucho en comisiones del Senado. Soy el senador que, por lejos, he tenido y tengo este año más comisiones, presidente de más comisiones. Y, bueno, después un trabajo de base, de contacto con la gente. Yo le digo a la política toposicio, ¿no? Ojos grandes y oídos grandes, que me ha llegado a recorrer más de 170 lugares de Montevideo y más de 140 localidades diferentes del interior. Y a cada uno de esos lugares, a veces, más de una vez, ¿no? Y, bueno, creo que hay un reconocimiento. Es el trabajo de tratar de trabajar en positivo, buscando entender los problemas, ayudar a organizar a la gente. También aclaremos, ¿no? Porque yo creo que el clientelismo político, y no lo digo sin querer ser agresivo con nadie, es el cáncer de la patria. O sea, hay que apostar en la inteligencia, que la gente se organice, luche por sus derechos y tengan canales, como podré expresar, cuando algo no funciona. Y para eso, en parte, es que yo recorro. Nunca, desde la demagogia o el clientelismo político, que eso no apuesta a la excelencia, apuesta a generar fidelidades e incondicionalidades que nada tienen que ver con la democracia, a mi gusto. Se da un hecho allí que tú sos elegido para encabezar la lista del Senado. Sin embargo, a pocas horas aparece alguna entrevista donde tú dices, yo quiero ser candidato a la Intendencia de Montevideo. ¿O me he preparado para ser candidato a la Intendencia de Montevideo? ¿Es así? No, más que nada, yo lo que dije es, ante la eventualidad de ser candidato a la Intendencia, que eso se va a resolver dentro de mucho, no es seguro para nada. Y tampoco me siento, ni voy a ser, ni voy a, digamos, a llegar al... O sea, no voy a hacer nada especial, ni pelearme con nadie desde la fraternidad. Y cuando el Frente Resuelve, ante una eventualidad, yo digo, epa, un organismo como la Intendencia, uno no la conoce, no se prepara de un día para otro. Eso implica escuchar mucho, ver mucho, ver diferentes posiciones, trabajar con profesionalidad, que es lo que a mí me gusta. La capacidad de gestión no es un don que ningún espíritu santo te lo dé. Se trabaja con profesionalidad y tratando de ver los diferentes ángulos que se pueden mirar cada tema. Y eso me llevó, me lleva, bueno, a estar trabajando en eso. Si luego no soy candidato, con gusto al compañero, la compañera, los compañeros o las compañeras que sean candidatos a la Intendencia, le transmitiré por lo menos mi experiencia, lo tomarán o no, lo que fui trabajando. Pero es una eventualidad. Lo que pasa es que un organismo con la Intendencia, uno no se prepara en dos meses ni tres meses. La mucha gente tiene que ver la sensación, de repente, quien no está cerca de la política o quien observa los hechos políticos que se van dando, que a Daniel Martínez lo sacaron de la Troya en la elección anterior para ser candidato a la Intendencia por un acuerdo político y terminó siendo Ana Oliveira. ¿Queda una espina ahí? No, espina no. Espina no, yo creo que está. Es un tema que lo tuve que procesar, naturalmente, creo que es lógico. Pero no, para adelante, en ningún aspecto de la vida creo que sirve guardar facturas a cobrar. Se envenena el alma, además. Y por suerte, como dirigente sindical, como empresario, como ingeniero, como presidente de ANCAP, como ministro y ahora como senador, quiero construir. Me da mucho más placer construir que dedicarme con mi esquindaza a andar con la calculadora en mano. Bueno, calculadora para hacer un cálculo de ingeniería, para otra cosa no. Te la regalo. Porque hay quienes plantean por allí, bueno, encima si va a ser candidato, ahora le va a tocar una elección mucho más complicada de la que pudo haber sido la anterior. ¿Hay esa sensación adentro del Frente Amplio que esta vez la cosa no va a ser tan fácil o tan sencilla como pudo haber sido en estas otras elecciones anteriores? No se ha generado un debate específico sobre eso. Yo creo que está claro de que, pucha, es objetivo que nuestra capacidad de enamorar incondicionalmente a buena parte de un electorado que es Frente Amplista, no lo tenemos hoy, lo hemos perdido en Montevideo. Pero bueno. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se perdió? Poh. Yo creo que hay muchas cosas, muchos aspectos. Y aparte, en todo caso, son parte de un análisis colectivo. Yo, todo este tiempo que uno siente, yo por lo menos siento, y creo que la mayor parte del Frente Amplista sentimos, que algo que es intrínseco el Frente Amplismo, porque somos la unidad de los diversos que tenemos un proyecto político común, porque somos diversos, eso intrínseco que es la fraternidad, en parte se ha ido perdiendo y que demasiado nos pasa que nos enteramos que pide un compañero no porque nos lo dijo mirando a los ojos, sino porque sale en un diario, sale en la televisión, sale en un semanario. Y yo no quiero repetir lo mismo, en todo caso, lo que tenga para decir lo voy a decir primero a los compañeros mirando a los ojos. ¿Cómo tiene que pararse, según todo esto, tú decías, esta preparación que lleva a ser en una de esas candidatas a la Intendencia de Montevideo, para asumir lo que está mal? Porque ya le hemos hablado aquí con algún dirigente del propio Frente Amplio que ha reconocido si se han hecho cosas o hay señalamiento que hace la propia ciudadanía sobre el tema de la limpieza de la ciudad, de algunos servicios que hay que asumir que no se hicieron las cosas bien. Yo creo que hay que asumirlo, yo insisto, creo que hay que discutir con mucha franqueza, fraternidad, no es malo tener críticas a cómo se hacen las cosas. Yo miro para atrás y si bien creo que, yo no sé, el ANCAP que yo presidí comenzó la búsqueda del petróleo, comenzó el proceso de la planta de sulfurización solucionando un problema que hacía 8 años que ya existía y bueno, yo era los temas que traía en carpeta porque conocía el tema, lo mismo con la búsqueda del petróleo, comenzó un sistema de planificación estratégica que hace que hoy el ANCAP ya tenga un sistema organizacional mucho más dinámico y que le permite dar un mejor servicio a los ciudadanos, comenzó un montón de cosas, también metimos la pata en un montón de temas. ¿Es la limpieza, digamos, el talón de aquí de la intendencia? Toda intendencia siempre tiene un ABC que es el que tiene que cumplir como primero y después un montón de cosas conexas. También es cierto que la intendencia todavía no ha terminado de acomodarse en la realidad de que cuando el Frente Ampliado con la intendencia tuvo que hacer cosas que el gobierno nacional no hacía, temas sociales sobre todo, vivienda, emergencia social, etcétera, que él no las hacía. Hoy por hoy, respetando, no somos fundacionales, tampoco el país era un desastre, había un montón de problemas, sobre todo no había proyecto de país, a mi entender, y no soy dueño de la verdad, me gusta repetirlo, pero el Frente Amplio ahora ha empezado a hacer un montón de cosas con políticas de largo plazo y con políticas efectivas en lo social, ni que hablar, yo siempre digo, ya algo maravilloso logró el Frente Amplio que los partidos de la derecha hablen de la problemática social, ya logramos que se volvieran a acordar que había una problemática social a atender, entonces todo eso hoy existe, hay que buscar, no dejar de hacer alguna cosa, pero de repente hacerlo más en el marco de las políticas nacionales. Creo que hay que repensar en algunos aspectos de la intendencia, se está haciendo mucha cosa bien, todo lo que se está haciendo en cuanto, por lo menos el esquema conceptual, plantas de clasificación para luego terminar, yo creo que en algún momento en un proceso de industrialización, de agregar valor a la basura es un paso creo que muy importante porque simultáneamente dignifica la actividad del clasificador, yo cuando veo un uruguayo o una uruguaya metida de cabeza en un contenedor, a mí me duele, me duele el alma, me duele como ser humano, como ser solidario, ni siquiera como hombre de izquierda, como ser humano, como hombre solidario, si entonces en vez de tener eso tú tienes un individuo con su traje polainas de traje de cuero, con los guantes, con lentes de protección, que tiene un baño para cambiarse y para limpiarse y trabaja clasificando con una cita transportadora como se está haciendo ahora, epa, ese es el camino correcto. Entonces creo que bueno, hay que tomar lo correcto, lo que está medio camino, terminarlo, profundizarlo, de repente cambiar algunos elementos, pero bueno, ahora yo voy a trabajar para que, en particular yo, para que establece el presidente, salga presidente de las internas y luego presidente, si es el candidato del frente, presidentes nacionales y si no, trabajaré para Constanza. Falta para todo eso porque ni siquiera seguro que yo sea candidato. Agradezco mucho que hayas venido. Un placer a las órdenes. Vamos cerrando por aquí el programa, nos reencontramos la próxima semana en Poder Pensar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!